Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. Votado la mitad del tiempo, el enemigo tiene la ventaja. ¡Vamos! ¡Occhio! ¡Un carro! ¡Atención! ¡Assaltador enemigo! ¡Atención! 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 ¡Hemos perdido el objeto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vedo un asaltador! ¡Vedo uno de los soldados! ¡Capturamos el objetivo, Ballena! ¡El objetivo es nuestro! ¡El enemigo en Cuba! ¡Han visto un aereo enemigo! ¡No! 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 ¡Lá! ¡Cá un carro enemigo! ¡No! ¡Atención! ¡Atención! ¡A saltador enemigo! ¡Atención! 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 ¡A un medico! ¡A un medico a tiro! ¡Assaltatore! ¡Teniamolo! ¡A un medico! ¡A un medico a tiro! Perdimos el objetivo, Scorpio. ¡Oh, no, no, no! Un carro Vedo un carro Ho visto un medico Un assaltatore nemico Una mitragliatrice nemica Occhi aperti, c'è un assaltatore Assaltatore, teniamolo d'occhio Assaltatore, teniamolo d'occhio Assaltatore, teniamolo d'occhio Assaltatore, teniamolo d'occhio Laggiù, quello... Attenzione! Assaltatore nemico! Abbiamo perdito il obiettivo ballena La c'è un carro nemico! Attenzione! Attenzione! Soldato nemico! Siamo attenti! 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 Siamo attenti!